Y a propósito de esta grave situación de orden público y el inminente riesgo de la expansión del accionar terrorista que podría tener a Cali ante una eventual toma de grupos armados en la zona urbana, algunos candidatos a la alcaldía de esta ciudad y a la gobernación del Valle hablaron sobre las medidas de seguridad que implementarían para evitar nuevas tragedias. Es necesario establecer el plan regional de inteligencia donde se tengan en cuenta las ciudades del sur del Valle del Cauca, pero también las ciudades del norte del Cauca. Se establecería control en las entradas y salidas de la ciudad y control fluvial para evitar el asentamiento y la llegada de nuevas estructuras criminales a nuestra ciudad. Primero debemos garantizar todas las oportunidades y hacer trabajo social para prevenir que los menores caigan en la delincuencia. Lo segundo es formar un frente común con el gobierno nacional y los otros mandatarios regionales para combatir con severidad a los grupos armados ilegales, fortaleciendo nuestras fronteras terrestres con seguridad y tecnología para cuidar a todos los ciudadanos. Mi compromiso es que seamos área metropolitana para poder trabajar todas estas problemáticas de seguridad, de movilidad, de empleo, de economía, la podamos trabajar entre todos y todos juntos. Tenemos que trabajar con el gobierno nacional articulando a las distintas alcaldías de la zona metropolitana de Cali y tenemos que exigir que se dé esa respuesta, porque lo que no puede pasar es que el terrorismo se vuelva a consumir a Cali. Convocar ya mismo a una alianza pacífico por la seguridad como mecanismo de incidencia colectiva y articulada entre los departamentos de Valle, Nariño, Cauca y Chocó, como lo estoy proponiendo en mi programa de gobierno. Para ello debemos recuperar la infraestructura militar. ¿Cómo se debe hacer? Construyendo batallón en la alta montaña en Jamundí, recuperando el batallón de alta montaña número 3, Rodrigo Lloreda Caicedo, en el corredor Jamundí-Naya-Bonaventura. Y por supuesto recuperando el batallón de alta montaña número 10 en Barragán, municipio de Tuluá, en los límites con Tolima en la cordillera central.